Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial que hemos hecho con el propósito de denunciar estas leyes de censura que está imponiendo el gobierno de Daniel Ortega. A continuación vamos a conversar con el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y de los programas esta noche y esta semana. Don Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias Jennifer, con mucho gusto nos sumamos a este ablatón, a esta cadena para hablar sobre la ley Mordaza. Carlos, ¿qué significa para Nicaragua la aprobación de este paquetazo de tres leyes que son altamente restrictivas para la prensa independiente pero también para la ciudadanía? El mensaje es que en Nicaragua, donde ya no hay espacios de libertad de prensa y de libertad de expresión, se van a cerrar más los que nosotros hemos conquistado. Mi redacción está confiscada por la dictadura y nosotros seguimos haciendo periodismo igual que otros medios independientes. El mensaje que el gobierno está dando es que no ha podido contener el ejercicio de la prensa independiente y el ejercicio de los ciudadanos para ejercer la libertad de expresión. Y ahora creen equivocadamente que con unas leyes que amenazan con poner cárcel van a frenar a la prensa independiente. Yo puedo vaticinar que estas leyes van a fracasar. Van a imponerle un retroceso al país, pero van a fracasar. Don Carlos, esto sucede en un contexto altamente desafiante porque nos acercamos a un año electoral. Muchos medios de comunicación podrían sentir alguna especie de temor, sobre todo los más pequeños, para informar en medio de este contexto y con la inminente aprobación de estas tres leyes. Yo creo, Jennifer, que las elecciones democráticas y competitivas que todos los nicaragüenses están ansiando y demandando están muy lejos. Aquí estamos todavía en una etapa en la que va a decidir el pueblo si se le puede arrancar o no a la dictadura una reforma para ir a elecciones. El mensaje que Ortega está dando es que aquí va a haber elecciones sin competencia y sin transparencia. Bueno, para la prensa independiente eso es igual que como estamos ahora en este momento, de lo que se trata es simplemente de seguir haciendo buen periodismo, de seguir reportando la verdad, de seguir denunciando la corrupción del régimen. Yo no veo un escenario electoral. El escenario electoral solo puede nacer de mayor presión ciudadana, de mayor presión internacional, que le arranque al régimen una reforma. Y me pregunto si esa reforma va a ser con o sin Ortega. Ortega está aferrado al poder, al no ceder a esa reforma. De manera que para hablar de medios en escenarios electorales, pues yo creo que es demasiado prematuro. Y creo que los políticos también cometen un error al estar hablando de elecciones y de casillas electorales, cuando de lo que tienen que hablar es de cómo ejercer presión, de cómo sumar fuerzas y de cómo restarle fuerzas al régimen. Por ejemplo, los empleados públicos. Esta ley está dirigida específicamente a amenazar y a sancionar a los médicos, a los funcionarios del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Educación, que han estado compartiendo toda la información que el gobierno oculta, la han estado compartiendo con la prensa y con los ciudadanos. Y los servidores públicos son una fuerza que deberían de sumarse, deberían ser convocadas a sumarse a un esfuerzo para producir un cambio en el país. ¿Qué escenarios se le plantean a la prensa independiente para poder seguir informando? Usted mencionó casos que han ocurrido, de fuentes que han revelado información que ha sido importante para la ciudadanía. Un ejemplo claro es la revelación que hizo la exfuncionaria del Banco Central a través de Confidencial precisamente y los programas que usted dirige y que revelaron una estrategia altamente confrontativa y violenta por parte de Rosario Murillo, orientada a través del secretario municipal Fidel Moreno. ¿Cómo se va a hacer periodismo independiente sin acceso a fuentes de ningún tipo y con la posibilidad que sienta esta ley de que los periodistas seamos procesados penal o civilmente a causa de publicaciones que el gobierno considere que atentan contra la seguridad, soberanía o que son falsas o tergiversadas? Lo que no podemos hacer es autocensurarnos. Lo que no podemos hacer es dejar de informar lo que ya estamos haciendo. Y sin esa ley hay hoy un juicio por injurias y calumnias, hay una condena contra Calúa Salazar, hay un embargo contra Canal 12, hay un reparo contra Canal 10, hay medios bajo persecución y asedio, hay muchos periodistas en el exilio y sin embargo seguimos haciendo periodismo. ¿Qué hacer frente a un agravamiento de las amenazas y el castigo? Fundamentalmente unirnos, no podemos reaccionar ante una amenaza de este tipo separados. Lo que vayamos a hacer, si todos estamos de acuerdo en que no podemos aceptar la censura y la autocensura, tenemos que asumir los riesgos de manera conjunta. Como gremio, como colegas, como periodistas que tenemos un compromiso con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hay otro elemento adicional en estas leyes en las que quieren autoincriminar a los ciudadanos, a periodistas, a medios de comunicación, a organizaciones sociales, para que se declaren agentes extranjeros y ser sometidos, digamos, a la criminalización del régimen. Bueno, vamos a aceptar esa imposición. Yo creo que los periodistas no lo hemos hecho antes y no lo podemos hacer ahora. Pero bueno, la única respuesta creo yo que cabe es seguir haciendo buen periodismo. Eso es lo más importante. No estaríamos hoy bajo estas amenazas si la maquinaria de medios de comunicación oficiales, si el monólogo de la vicepresidenta Murillo tuviera alguna credibilidad y algún alcance e incidencia en el país. Sí, evidentemente no lo escucha nadie y nadie le cree. Y tampoco le creen a toda la maquinaria mediática del régimen, al canal 2, al canal 4, al canal 6, al canal 8, al canal 13 y varias radioemisoras. Y ayúdame a seguir contando. Pueden tener todos los medios de comunicación a su alcance, pero no tienen credibilidad. La prensa independiente sí tiene credibilidad. Tenemos que preservar esa credibilidad trabajando sin fuentes oficiales, no importa. Corroborando la información, haciendo un esfuerzo doble, triple de rigor informativo para no darle absolutamente armas a quienes ya decidieron que nos van a enjuiciar y que nos van a condenar. Está bien, si es así por una buena causa vamos a resistir. Pero yo creo que no podemos aceptar ni la censura que nos han impuesto y no le hemos aceptado ni la autocensura del régimen. Una última pregunta, y es que muchos piensan que Ortega se fortalece con la aprobación de estas leyes, pero usted en una columna para El Faro, otro importante medio de referencia en Latinoamérica que también está sufriendo ahorita una embestida por parte del gobierno salvadoreño, mencionaba que más bien parece ser una especie de muestra de debilidad del gobierno. Díganos por qué considera que esto está pasando. Porque si el gobierno estuviera fuerte no requeriría imponer estas nuevas leyes que quieren por la vía de decreto determinar quiénes son los ciudadanos que no son ciudadanos y son agentes extranjeros y por el otro lado establecer prohibiciones contra los empleados públicos, contra los ciudadanos y contra los periodistas. Un gobierno fuerte puede tolerar las críticas, puede tolerar la libertad de información. Un gobierno débil como este que no tiene credibilidad se ve requerido de imponer estas acciones. Pero vamos al fondo de la pregunta. Yo creo que el régimen está débil y quiere fortalecerse replicando el modelo venezolano, si se le puede llamar modelo, a esa estrategia extrema de aplicación del autoritarismo y al modelo cubano. En Cuba no hay otro partido político que el Partido Comunista de Cuba. Hay un colega cubano que escribe para el Washington Post y en Cuba está prohibido por ley, por ley, el periodismo independiente. Hacia eso nos quiere llevar Ortega. Pero bueno, nosotros venimos de una larga tradición de resistencia. Quieren establecer que es legal la criminalización y no lo vamos a aceptar. Pero eso depende no solo de nosotros los periodistas, depende también de los ciudadanos. Aquí hay una batalla. Aquí en la rebelión de abril se estableció una gran alianza natural entre periodistas y ciudadanos. Es lo que yo llamo el hermanamiento de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Solos los periodistas no podemos ganar esta batalla si no tenemos el acompañamiento también de los ciudadanos, que son nuestras fuentes, que son las personas que con los teléfonos celulares están informando y están denunciando y tienen que seguirlo haciendo para que juntos podamos enfrentar esta embestida, esta arremetida del régimen. Yo soy optimista. Sé que posiblemente habrá bajas en esta agresión del régimen. Ya lo ha habido antes. Esperamos que no haya mayores pérdidas que lamentar, pero obviamente todos los periodistas hemos expuesto el riesgo de nuestro trabajo profesional, de nuestros medios y tenemos que seguirlo haciendo. Muchísimas gracias, don Carlos Fernando Chamorro, por su entrevista. Muy importante el mensaje que mencionó sobre esa necesaria unidad entre la ciudadanía y la prensa independiente que con más rigor desde hace dos años viene resistiendo a las imposiciones de censura del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Nosotros le agradecemos nuevamente por su participación y a continuación vamos a seguir con esta transmisión especial. Regresamos a estudio.